antes de decir voy a salir del closet al mundo espera, fíjate que te pasa hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a como salir del closet yo soy Valen, yo soy Sofi y hoy volvimos a la antigua introducción porque vamos a volver a lo más primordial que tiene este canal a lo más importante, el motivo por el cual hicimos todo lo que hicimos hasta el día de hoy que es ayudar a las personas hoy vamos a hablar de cómo salir del closet literal, te vamos a dar tips, te vamos a decir qué es importante y qué no es importante al momento de salir del closet así que quedate ahí hasta el final porque vas a recibir todo lo que estás buscando pero antes, suscríbete al canal, prende la campanita acordate para que te lleguen las notificaciones de ah, las chicas Valen y Sofi subieron un video nuevo de YouTube o van a hacer un vivo así que, y una cosa muy importante podés ser miembra del canal miembra, miembro, miembre para poder contribuir a ayudar a que sigamos haciendo un contenido de lujo para vos de luxe del luxe con todo el amor del mundo siempre va a ser gratis el contenido, no te olvides, siempre sí, no te preocupes por eso así que, haz lo que nos pidieron que es, cómo salir del closet perdón, estoy muy dormida se ve en mi cara estamos haciendo este video muy temprano es demasiado temprano a la mañana primer punto, aceptación ¿qué es la aceptación? me vas a decir la aceptación es saber vos misma del otro lado vos misma del otro lado qué es lo que te está pasando la primer persona que tiene que estar tranquila con lo que está sucediendo con las cosas que están cambiando sos vos así que, por favor desde este lado te pedimos que lo primero que tenés que hacer es sentarte un poquito con vos misma tranquilizarte y empezar a pensar qué es lo que te está pasando empezar a registrar lo que te está sucediendo te está gustando una chica te está gustando un chico y sos un chico ok, listo no pasa nada está todo bien quedate tranquila quedate tranquile del otro lado porque las cosas van a funcionar sí, primero también tenés que como dice Valen estar vos tranquila o tranquilo o tranquile para poder ver qué te pasa antes de decir voy a salir del closet al mundo espera fíjate qué te pasa aceptación aceptación es el primer paso y ojo con pequeño tip Sophie tip ojo con mentirte un poquitito hay que ser muy honesta honesto honesto con vos misma o mismo la honestidad exacto la honestidad en la aceptación es importantísima es clave si tenés que tratar de ser lo más honesta posible para poder lograr la tranquilidad aunque vengan los pensamientos si quizás te empezás a nublar o a dar miedo si trata de identificar el miedo ese para quitarlo sacalo para poder realmente ver qué te pasa el miedo después después vemos después te decimos para el miedo hay un montón de tips pero quería decir algo sobre lo que dijo Sophie que es re importante yo me mentí muchísimo tiempo a mí de verdad porque la gente me pregunta vos no te diste cuenta antes yo no sé si es que no me di cuenta ahora donde tenés la etiqueta de lesbiana dónde está no sé para que te des cuenta rápido dónde está mi amor lo que me pasó a mí fue que no me di cuenta porque me mentí mucho me negué un montón a mí misma un montón de cosas entonces la aceptación como primer paso de todo lo que quieras hacer para poder salir del closet es lo que te estamos diciendo ¿sí mi amor? amor vos con vos así 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 con vos sé buena sé bueno así el tema 2 es el closet propio salir de todas las incomodidades salir de todos esos lugares que a vos te genera el closet que a vos te genera tu sexualidad tu propia sexualidad ¿por qué? porque una vez que vos salís de todas esas dudas de todas esas incomodidades por ejemplo tenemos ejemplos de personas que nos escribieron y nos dijeron yo antes de salir del closet era homofóbica por ejemplo ¿verdad? cierto yo era homofóbica también cuando estaba en el closet sí pero vos no eras homofóbica de odiar a las personas y en realidad criticaba pero porque tenía justamente a mí me estaba pasando algo y ahí es donde uno tiene que empezar a prestar atención de hey ¿por qué me molesta esto? ¿qué aspecto de lo que estoy viendo me está molestando? ¿por qué? exacto entonces el closet propio como dice Sophie lo que le pasaba con esto del rechazo y la homofobia el rechazo y un montón de cosas porque a vos que te metieron todas esas ideas en la cabeza desde que naciste y que la sociedad básicamente te va metiendo ideas de lo que debería ser primero hay que salir del closet propio entonces punto dos salí de tu closet no necesitas decirle a nadie sino armate salí de tus dudas y vamos al próximo punto que es saber que no estás haciendo nada malo y que no hiciste nada malo ok es clave y además a ver como dijo Valer anteriormente nacimos en una sociedad lamentablemente sentó ciertas bases de el correcto modo de vivir lo cual no es verdad no es una verdad nunca lo fue y es hora de que lo sepas que la mayoría de la gente sea viva bajo la heteronorma está excelente también y está buenísimo pero hay un montón de otros estilos de vida que no se trata de bien o mal justamente se trata de diversidad y de posibilidades que uno pueda tener posibilidades para elegir y entender que todas están bien sí y hay que valorar las diferencias exactamente ¿sabes qué? no hiciste nada malo está perfecto lo que te está pasando es recontra natural dale para adelante con eso que sentís con toda la tranquilidad ok porque empieza por una empieza por una la tranquilidad ¿está? entonces no por favor no te dejes llevar por ningún pensamiento heteronormico o comentario entonces lo que te haya dicho la otra persona o el comentario que escuchaste en el aire algún comentario quizás con connotaciones muy negativas que te duelen que te incomodan no lo tomes personal es algo de la otra persona realmente trata de respirar profundo meditar ponete atrás como observador no como protagonista como observador o como observadora para ver qué le pasa a la otra persona porque esa otra persona que está teniendo una opinión tan negativa para con algo es un tema de esa persona total que no le compete no le compete para nada lo que vos hagas de tu vida tu elección sexoafectiva es tuya y de nadie más y si haces los pasos que te estamos diciendo que son la aceptación la salida de los clóset propios es mucho más probable que el comentario ajeno no te moleste entonces punto 3 no hiciste nada malo no estás haciendo nada malo ¿ok? ¿está claro? otro punto importante es la culpa la culpa es algo que nos escriben todo el tiempo tengo culpa me siento culpable por lo que hice me siento mal no 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 la culpa es algo que nos enseñaron y que es el peor sentimiento del mundo es un sentimiento que no debería existir absolutamente para nada si vos hiciste lo que hiciste fue lo que sentiste y no lo digo esto no va solamente para la elección o para la orientación o para salir del clóset va para todo si vos hiciste algo en ese momento fue lo que pudiste hacer en ese momento con las herramientas que tuviste ¿ok? entonces por favor erradiquemos la culpa en general y especialmente erradiquemos la culpa para poder salir del clóset ¿por qué? porque está tan arraigada la culpa con la sexualidad especialmente con la sexualidad femenina es como que nos enseñaron que no podemos disfrutar de nuestra sexualidad y si es con otra mujer peor 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 entonces por favor como que empieza por nosotras empieza por esta familia clocetera ejército clocetero que realmente tenemos que empezar a transmitir las sexualidades de un lugar sin culpa porque sabes que como dijimos antes no hiciste nada malo y lo importante es llegar a acostarte a la noche respirar profundo y entender que no hay absolutamente nada no hay nada por lo que te sientas culpable porque la culpa realmente viene de un lugar ay chicos chiques viene de un lugar que no sos vos no sos vos no es algo tuyo te lo pusieron en la cabeza y vos creíste que eso que te dijeron estaba mal y si te pones a conectarte con tu yo interior que suena de revista pero es verdad hay una parte tuya que es la parte que se llama sabio o sabia que sabe que sabe y que te guía y que te dice lo que tenés que hacer y cómo sentirte y cuando vos estás teniendo una situación donde sentís culpa frena también y fíjate la culpa también tiene tanto que ver como dice Sofi con el que dirán es exactamente eso como qué es lo que te genera culpa qué te van a decir qué hiciste mal te genera culpa estar haciendo algo que supuestamente no está bien y si empezamos por el punto que está bien lo que estás haciendo no hay culpa exacto así que chau culpa a la merda con la culpa a la merda con la culpa chau culpa otro punto importante a tener en cuenta respetá tus tiempos si viene alguien te dice hey vos sos leviana vos sos gay hey que te gusta no para no primero respetá tus tiempos por eso el primer paso era fijate a vos qué te pasa vos con vos vos con tu tiempo si viene otra persona y por ahí sentís que sí te está preguntando de una manera que sentís abrirte ahí sí pero respetá lo que te pasa respetá tu primer instinto que es quiero hablar de esto o no quiero hablar de esto quiero seguir viendo qué es lo que me sucede estoy explorando estoy explorando mis sentimientos mi sexualidad las dos cosas sí y sabes que nadie te puede sacar del closet no es súper violento eso y respetá como dice Sophie lo que vos vas sintiendo no tenés ninguna obligación de salir de ningún lado mientras sabes que nuestro esfuerzo siempre es que vos salgas del closet pero del propio después si vos se lo querés decir al mundo si querés contarle a tu familia si no querés contarle a tu familia no es un confesionario no tenés que confesar nada a nadie vos sos vos vivís tu vida y tenés todo el derecho y sabes que si desde adentro necesitás sentís no contarle a nadie también está perfecto respetá tus tiempos que nadie te diga otra cosa porque sabes que una vez que no respetaste tus tiempos se te desequilibra todo y si la otra persona quiere saber sentá a la persona y decirle mira en este momento no estoy para hablar de esto no quiero hablar por una cuestión que yo todavía estoy viendo que me pasa y ponés límite porque el límite también es amor totalmente como dijimos recién no necesitas decirle al mundo nada Sophie lo dijo perfecto no es una confesión solamente si querés compartirlo lo decís si no te lo podés guardar tranquilamente aparte lo tenés que compartir de un lado hermoso porque no es algo oscuro o es un tema no, no es un tema la sociedad lo hizo un tema y no lo es exacto y viví tu vida con tranquilidad como dice Sophie tranquilidad no es un tema no hay que vivirlo en un lugar oscuro al contrario orgullosa orgullose de quien sos de lo que haces de la vida que tenés sin culpas es muy importante así que tranquilidad ese es otro punto importante no tenés que decirle nada a nadie al menos que vos quieras tu orientación sexual no te define qué quiere decir eso que vos sos un montón de cosas además de tu orientación sexual tal cual entonces tranquilidad con eso también la etiqueta de lesbiana de gay de bisexual de pansexual sabes qué antes que eso y junto con eso al margen porque junto con eso que también está espectacular y es parte de quien sos sos un montón de otras cosas entonces esto lo tenés que tener súper claro también a la hora de aceptarte y salir del closet y hacer todos los pasos que te estamos contando ¿ok? otro punto importante prepárate para la respuesta tenés que saber que la respuesta de la persona que tenés enfrente a veces o muchas veces no es la que estás esperando entonces por favor esto hay que tenerlo claro vos venís transitando este camino venís aceptando venís haciendo todo esto que estamos diciendo para llegar a un punto pero capaz la persona de enfrente no tiene ni idea por ignorancia por ignorancia por miedo bueno por ignorancia viene el miedo porque cuando uno lo ignora no sabe no tiene la información tenés miedo porque no manejás la información para darte tranquilidad y porque también de vuelta vivimos en una sociedad donde todavía falta estamos en camino aceptar ciertas cosas y más que aceptar entender que hay otras maneras de amar y de vivir nos falta información y por eso estamos haciendo este video exactamente ok entonces punto sabés que la persona capaz no te va a dar la respuesta que vos querés no te enojes automáticamente ni te pongas triste ni mal ni piensan que no te quieren porque no es eso no no es eso y realmente no en todos los casos obviamente hay un montón de casos en los cuales no se les dice a un amigo o una amiga no sé soy lesbiana te deja hablar por ser lesbiana y bueno mi amor sabés que no te quería de verdad y es un hermoso filtro así que está bueno salir del clóset también y de vuelta al punto del principio no se trata de vos se trata de la otra persona que está teniendo esa reacción o decide tomar distancia por lo que sea que le pase y sabe que a la otra persona le pasan cosas y necesita resolverlas no tiene nada que ver con vos pero bueno no esperes una respuesta siempre oh que suerte que eres gay que suerte que eres lesbiana porque a veces no sucede y está bien también ok y hay que respetar o sea si vos querés que te respeten hay que respetar a la otra persona pero vos siempre tranquilo tranquila hay que darle el tiempo y vos tener la seguridad y la tranquilidad y tener la seguridad y tranquilidad de todos los pasos que dijimos antes que está todo bien lo que estás haciendo no tiene nada de malo no te sientas culpable y seguí avanzando porque es muy importante que estés tranquila tranquilo tranquila lo que nos lleva al punto de te mereces la felicidad te mereces la plenitud te mereces la libertad te mereces todas cosas lindas vos que estás del otro lado te mereces todo eso y la importancia de ser y la importancia de ser quien sos de poder vivir tu vida con la tranquilidad de la que venimos hablando porque le juro que hace la diferencia y sabes que tu vida es tuya y hay que vivirla con mucho mucho amor no es tan bueno que te levantes un día cuando seas mucho más grande y digas que hice de mi vida porque tuve una vida que no quise porque sabes que no te lo mereces porque vos no viniste acá a cumplir las expectativas de nadie viniste acá a cumplir tus propias expectativas entonces por favor con toda el alma te decimos valés un montón valés sos suficiente valés muchísimo valés no tengas culpa cuídate protegete amate y entendé que lo más importante acá es tu plenitud tu salud tu cuerpo y que la libertad es un derecho y que el amor es un derecho universal el amor es un derecho universal universal ¡Gracias!